ñaño, ñaño, que no hay un bebé que no hay a ver que me lo enfermo, ven mira bueno, si camina voy a ponerlo en la máquina ¿cómo lo ves Lisa? ¿se ve enfermita todavía? por lo menos se conviene la hora déjamelo agarro, se ve triste está como en hogarito ¿está el cuarto o qué? no es tan frío ¿qué voy a prender el cabrón? ¿entonces lo voy? ¿qué voy a prender ¡Suscríbete!